Ella es joven, orgullosa de vestir la ropa mexicana y de cantar la música mexicana también. Argelia Colín Arrejanzas maravillosas, las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si sus sueños a un alma arrancas es una rosa cruel de soja entre las almas y entre las rosas. Ay, semejanzas maravillosas. Música Rosas que pulsan con sus espinas, rosas que pesan con su perfume. Almas enfermas de amargas cuitas, rosas ajadas, mustias marchitas, entre las almas y entre las rosas. Ay, semejanzas maravillosas. Música Almas que hieren con sus inquilinos almas que un fuego de amor. Música Rosas que pulsan con sus espinas, rosas que pesan con su perfume. Además, enfermas de amargas cuitas, rosas ajadas, mustias marchitas, entre las almas y entre las rosas. Ay, semejanzas maravillosas. Y semejanzas maravillosas. Y semejanzas maravillosas. Y semejanzas maravillosas. No, amor. Y semejanzas. ¿De quién es? Ricardo Palmerín. Fíjate nomás. Estaba viendo a... ¿Cómo se llama ese cantante de Mérida? De los últimos, un tipo como yo. Esquivel, Sergio Esquivel. Ah, lo estaba viendo con Jaime Almeida en un programa de televisión. Híjole, cómo lo ha tratado mal el tiempo. Pero de plano, yo me recuerdo de él, este, joven, erguido, entero, pues. Sí, jovial, ¿verdad? Estaba ahí. ¿Estará enfermo? Pues a lo mejor. ¿No lo has visto últimamente? No, no lo he visto, no lo he visto. Como que fue muy rápido, así su, este, yo me acuerdo también que, que, creo que en el, en un festival Oti, se veía jovencito y de repente ya lo viste así pelón y arrugado y todo. Sí. Muy acabado, ¿verdad? Muy dado al cuas como un servidor, pero, pues, él es mucho menor. Fue calmo prematuro, porque muy joven ya está calmo. No, pero no es eso nada más. Sí. Son otros detalles que, pues, pelones hay, hasta bebés. Yo creo que la, la vida nocturna acaba más que vivir, sí, o sea, él tenía un negocio de, de eso, ¿no?, de bar y eso allá en Cancún, y entonces, pues, vivían de noche, tenía también una escuela de, de composición ahí en Mérida, precisamente, y, y, pues, partirse en dos, hacer las dos cosas y todo. Yo creo que, que, que eso le dio duro, ¿no? El de la puerta, ¿cómo se llama, Demetrio? Luis Demetrio. Luis Demetrio. Luis Demetrio. Ese falleció, ¿verdad? Sí. Recientemente. Sí. María Medina, que sigue allá, ¿no?, se decidió a venirse acá, por más que, grabó un disco y lo lanzó, pero no hubo respuesta. ¿Y quién más recientemente de, de, de Mérida, tú, de, de Yucatán? De compositores, pues, no, no, como tú dices, ya. O cantantes, figuras, porque, pues, ya nomás tú, pa' vergüenza. Sí, pero no, ya realmente no, como tú dices, ya no hay mucha gente. Pero no se ha acabado, la trova sigue, los cantantes y guitarristas se reúnen, ¿no? Sí, sí. Igual, este, como que ya no, no sé, como que no los promocionan, no los apoyan y deberían recibir una oportunidad, no sólo de estudiar y componer y enseñar, sino de mostrarlos al público. Claro, y sí, lo que pasa también es que es una beta local, con muchas cosas que son también localistas, ¿no? Y entonces eso no proyecta demasiado, sino que se quedan ahí y a Cancún y… Una de las, perdón, una de las personas que es yucateca también y que se dedica a eso es Miriam Núñez. Ay, estamos hablando de gente nueva. Ah, no, nueva, pues no, porque también está Imelda Miller. No, no, estamos hablando de gente nueva, no de esas… Glorias de la música, pero que, pues ya, ya se desgastaron, ¿no? Es que esas de las que hablan ustedes es de los 60, ¿no? Pues creo que por ahí. De los 60. Las hermanitas, sí. Y esta Imelda, pues más o menos ese origen deben tener.